Juego de Muñecos presenta Parolia del Chavo por Canal Youtube Tangamanapio es mi pueblo natal, un hermoso pueblito con crepúsculos arrebolados ¡Eso ya lo sabemos! Oye Chavo, te presto mi pelota, y que yo jugaba con la pelota, y que me gusta jugar con ella Y zaz, sale y dale Ni modo que le pega la pelota con la cabeza Sí, ya lo sé, échamela Así me gusta jugar con la pelota Sí, ya entendí, échamela ya Te lo voy a lanzar, ¿eh? Sí Porque ni modo que... ¡Ay, ya cállate, 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 que me desesperas! Es que no me tienes paciencia No, y ya échame la pelota Bueno, pero no te enojes Pues no me hagas enojar Y échamela Ahora sí, ahí te voy Chavo, espérame aquí, voy a comprar algo ¿Qué es esto? Es una pelota ¿Quieres? Sí Pues compra Ahora sí te descalabro los cachetes No, Chavo Chavo, no seas grosero ¡Mamá! Tenía que ser el Chavo del Ocho Fue sin querer queriendo Sí, siempre dices lo mismo Cada vez que llego a la vecindad me recibes con un golpe Acúsalo con tu mamá, Kiko ¿Qué te pasa, tesoro? Mami Me quiere pegar con la escoba ¿Cuándo no, eh? Vámonos, tesoro No te juntes con esta chusma Sí, mami ¡Chusma, chusma! Y la próxima vez Vaya a dar el escobazo a su abuela Oiganos, Ramón ¿A su abuelita le gusta barrer la escoba? ¡Toma! ¡Toma! Y no te doy otra nomás porque Buenas tardes, don Ramón Buenas tardes, maestro Longaniza No soy maestro y mi apellido no es Longaniza Soy Longaniza y mi apellido es maestro Digo, soy maestro y mi apellido es Jirafales Está bien, profesor, pero no se enoje ¿A poco vine a ver a la vieja chancluda? ¿A quién? Digo, a doña Florinda Profesor Jirafales Doña Florinda Qué milagro que vine por acá Vine a traer este humilde obsequio Ay, muchas gracias Están hermosas No gusta pasar a tomar una tacita de café No será mucha molestia De ninguna manera pase usted Después de usted Ñoño, eres un animal Míralo, ¿eh? Míralo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Acúsalo con tu papá, Ñoño Jirafales, ¿qué es eso de qué ovas? Pues es un saludo Chilindrina Mande papito lindo, mi amor Ya, 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 ya Métete a la casa Pero papito, es que a la casa Pero papito, a la casa Pero a la casa A la casa A la casa A la casa ¿A qué le dices, bruja? A usted Ándale Sígueme llamándome bruja ¡Bruja! Usted me dijo que lo dijera ¿Sabes qué, Kiku? Fuera de aquí Y tú también, Chavo Chavo Ya estoy hablando Chanfle Ya leí de la garrotera Pero con un zapicón de agua Se le quita Tranquilo, Chavo Soy yo ¿Saben qué? Fuera de aquí Fuera de aquí Ñoño Eres un hipopótamo Una ballena Un linoceronte Un cochino Un guajolote Me doy Sí es cierto Ñoño es un animal ¿Qué dijiste? Se me chispoteó Se me chispoteó Fuera de aquí Pero Don Ramón Es que si yo lo estaba ¡Fuera! Pero Don Ramón ¡Fuera! Pero Don Ramón ¡Fuera! 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 Eso, 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 eso Eso ¡Fuera!